¿Qué es el Vestuario? Que seamos un equipo fuerte de la categoría, que vayamos ganando partidos y que, bueno, que seamos capaces de estar siempre en esa zona alta que nos permita luchar por todo. ¿Puede ser el punto de inflexión? Sí, yo creo que el punto de inflexión quizás fue el día de Gerena. El irnos de vacaciones, ser capaces de afrontar el venir del periodo de vacaciones con unos entrenamientos más continuados. Llevamos mucho tiempo sin poder entrenar debido a ese periodo de domingo, jueves y domingo de partidos. Yo creo que eso todo lo ha acusado el equipo. Ese parón nos ha venido bien. También hemos podido afianzar unos conceptos que estaban un poquito olvidados en cuanto al sistema de juego. Se han incorporado algunos jugadores que no han dado otra cosa. En realidad, ya se vio reflejado. ¿Por qué digo que el punto de inflexión pudo ser Gerena? Porque ya cuando jugamos contra el Málaga B, se vio un equipo distinto. Fuimos capaces de ir a Borno, un campo de artificial, le ganamos un equipo que es de superior categoría, sobre todo dando las mismas sensaciones que dimos el otro día. Por eso creo que viene un poquito de antes. Está claro que después hay que confirmarlo los domingos. Si todo eso está muy bien, pero después no lo confirmamos los domingos, no vale para nada. Por lo tanto, estoy satisfecho porque lo hemos confirmado el domingo, pero tenemos que darle continuidad a esa buena sensación y a ese transmitir. Claro, ahora llega un partido distinto muy diferente. ¿Te preocupa? De cierta manera que la exigencia, entiendo, va a ser la misma, pero también San Roque Lepeo va a apretar. ¿Te preocupa que esa euforia después del partido, ahora se traslade o se traduzca en cierta relajación? Sí, porque además siempre ha carecido el equipo de eso. Nosotros, así como hemos sabido responder en los momentos delicados, también hemos sido un equipo que somos capaces de, no de relajarnos, porque yo no creo que los jugadores, ni yo, ni lo que es dentro del vestuario, nos vayamos a relajar. Pero sí es verdad que no se respira a lo mejor esa tensión, ¿no? Y sí que tenemos que meterle un poquito de tensión al partido. Al partido y a la situación, sí, no tenemos que cambiar nada. Tenemos que seguir exactamente igual, con las mismas ganas, con la misma necesidad de demostrar que tenemos que cambiar un poco esa corriente que se creó antes de irnos de vacaciones, ¿no? Los partidos, perdón, los entrenamientos de estas dos semanas, de la semana, me dan pie a ser confiado en que eso va a seguir, porque se ha entrenado con mucha intensidad, porque los jugadores están muy implicados, porque, independientemente de cuando estás entrenando, algunas veces pruebas con un equipo más titular, otro más suplente, aunque también en estos dos entrenamientos he mezclado mucho, pero cuando he definido un poco más el once, la gente que no ha entrado dentro del once ha sido muy participativa y ha intentado seguir con ese ritmo de competición, no han decaído, ¿no? Y eso también es muy importante a la hora de mantener la tensión, ¿no? Yo estoy confiado en que hemos hecho una buena semana, estamos haciendo una buena semana de entrenamiento, todavía queda un entrenamiento, y que vamos a hacer un partido muy serio el domingo. ¿Y qué partido crees? ¿Es el Roque? Pues mira, es uno de los equipos que creo que más raro ha comenzado la liga, ¿no? Con una perspectiva muy grande en cuanto a jugadores buenos, cesaron al entrenador, hay muchos jugadores que parece que se quieren ir, hay otros que llegan, ahora me acabo de enterar que tienen un entrenador nuevo, que esta semana tienen un entrenador nuevo. Desde el punto de vista técnico veo que tiene argumentos para hacer cosas, pero es verdad que no termina de arrancar, las expectativas eran grandes, pero está a mitad de la tabla y, bueno, me tiene un poco desconcertado. ¿Antonio Jesús, lo veo que ya está ahí por segundo y cómo se ha hecho este partido, si le está, le ves tú, para empezar a ir entrando con el grupo y demás? Yo lo veo muy bien, sí, lo veo muy bien, porque además nuestro estilo de juego le viene bien a sus características. Rápidamente ha cogido muchas cosas que nosotros manejamos en el juego de ataques, pero, bueno, tendrá que ganarse también el puesto. Aquí el simple hecho de venir nos implica jugar, viene a participar, a introducirse dentro de un conjunto y hay jugadores que están haciéndolo bien también en ese terreno. No sé si va a jugar de principio, pero estoy convencido que va a tener minutos. ¿Pero se me recuerda el entrenamiento hoy de tener a todos, no? Porque creo que tiene a todos. Sí, el único problema que teníamos era Jorge, que, sí, Jorge, el miércoles le dimos un entrenamiento un poco más específico para él, para que llegue bien, porque además es un jugador que nosotros necesitamos al 100%. Nos aporta parte de mucho físico, nos aporta mucho conocimiento táctico y, por lo tanto, debido a su edad y a esa fase que ha pasado de tantas molestias y demás, vamos a ver si somos capaces de cuidarlo. Pero, bueno, ayer hizo un entrenamiento perfecto, por lo tanto, creo que no va a haber ningún problema para que juegue. Hablabas de que el entrenamiento ha sido muy bueno a nivel físico, pero a nivel mental después del triunfo y que las aguas han bajado un poco su cauce, también se le ha importado. Sí, ya te he dicho, el ambiente es completamente distinto. El ambiente es completamente distinto. Lo que pasa es que, lo que dice Pedro, tampoco tenemos que caer tanto en la relajación. Es decir, no podemos pasar de un estado de alerta máximo a un estado de relajación máxima, a ver si somos capaces de dejarlo en ese punto medio donde nos permita poder trabajar con tensión. Porque, al final, el domingo se refleja mucho lo que vas haciendo en los entrenamientos y necesitamos entrenar con mucha tensión. Mira, siempre que hay un ambiente enrarecido, por lo que sea, por cosas que puedan pasar, no solo incluso muchas veces de tema de resultados, también por relaciones, por una disputa, por algo que pase. Siempre que pase eso, un entrenador está ahí un poco entredicho. Lo que pasa es que es algo muy continuado. Bueno, si te soy sincero, yo prefiero saber si me la juego o no me la juego. Es decir, yo como entrenador prefiero saber si este partido no lo gano o no lo ganamos, mi puesto deja de ser, me echan. Yo prefiero saberlo. Bueno, no soy ningún tonto y sé que si nosotros, quizás no el día de Lutrera, pero si seguíamos con esa racha de no transmitir, ya no tanto en resultados, sino de no transmitir, pues a lo mejor sí corría peligro. ¿Por qué no? Bueno, además, es algo que también le quiero hacer ver a los jugadores, que lo mismo que yo estoy un poco en estado de alerta, ellos tienen que estar en estado de alerta. Hemos tenido una semana anterior donde tres jugadores salieron, por lo tanto, yo creo que no es malo tener ese estado de alerta en que hay que conservar tu puesto de trabajo. La situación del club, yo no la veo mala. Creo que podemos hacer una segunda vuelta muy buena que nos permita soñar con la promoción. Por lo tanto, también a veces veo un poco desmedida esa situación tan extrema. ¿Tiene algún refuerzo más? ¿No se me ha pedido algo más a Edu Villene? Sí, creo... ¿No ha llegado a la misma? Creo que va a llegar a ir más. Creo que va a llegar a ir más. Lo que no sabemos si va a ser uno o dos. No sabemos si va a ser uno o dos, pero seguro que uno va a llegar. Nos quedaríamos un poco igual de como estábamos antes de todo este mercado, ¿no? Pero lo dijo el otro día Edu, tenemos hasta el 31 de enero. A partir de ahí, a partir del 31 de enero, bueno, pues ya sí que será un poco algo más estable, ¿no? Pero hasta esa fecha yo creo que podemos mejorar la plantilla todo lo que podamos. Y en eso yo creo que Edu lo está haciendo bien, que está haciendo una labor de búsqueda importante, que ha traído dos jugadores que nos han subido el nivel y hasta el 31 de enero tenemos que hacer ese trabajo. Bueno, sí, yo creo que un central sería algo que requiere el club, que requiere la plantilla, perdón. Y después, pues quizás el otro puesto vaya más encaminado a ver qué es lo que sale en el mercado, que nos convenza, que aporte algo que no tenemos, ¿no? Quizás lo que ha aportado o lo que va a aportar Antonio Jesús o lo que va a aportar Calu es algo que no teníamos anteriormente y en esa búsqueda estamos.